hey gente bienvenidos a un nuevo episodio como están pasando espero que muy bien hoy tenemos noticias y un adelanto de lo que va a venir en la próxima actualización vamos a comenzar con esta noticia ha vuelto el modo exterminio va a tener premios especiales hasta el 13 de septiembre que es lo especial que vamos a poder ganar más cosas así que hasta el 13 de septiembre tienes chance de probar este modo exterminio y ganar más cosas luego vamos a ganar lo que siempre hemos ganado si lo habitual está leyendo acá la pantalla y dice que se actualizó y que las armas de misiles están infligiendo más daño anteriormente eran los lasers ahora son las armas de misiles así que bueno es un dato bastante curioso para sacarle provecho a ese tipo de armas te voy a colocar el ejemplo acá de que son los mejores premios en esta fase que está aquí abajo por lo normal nos ganamos solamente un dorito y ahora nos ganamos dos y lo mismo sucede aquí abajo así que está súper chido hay que aprovechar esto hasta el 13 de septiembre luego los premios se actualizan y vamos a ganar lo mismo de siempre si un solo dorito ejemplo no van a ser dos estaba viendo esta fase y son 500 de platino y yo dije esta fase está súper genial aquí son 200 prácticamente te puedes hacer 1000 de platino si llegas a las las primeras tres fases yo voy a lanzarme una partidita para ver cómo va con el destier solamente para probar sí porque hay otro dato curioso qué onda con el destier ok escogí estas armas porque bueno bien o mal puedo hacer algo decente no tengo miedo porque me costó muchísimo estos son misiles que yo sepa pero me costó muchísimo estas arañas son como gigantes no sé qué onda es loco que está poseída para parecer la película del aro donde sale la niña y la niña moviéndose así toda súper veloz hay alguien detrás mío loco me parece lo único malo de esta combinación es que no tengo para sanar no no tengo para sanar jaja pero bueno déjame ver si no me matan porque no hacen daño o sea son muy veloces pero no hacen nada de daño por lo que veo dónde están dónde están las bichas estas salgan creo que esta es la que te suprime no hacen mucho daño gente y bueno le coloque este drone que lo tengo a nivel 8 o algo así 9 simplemente como para probar no hacen mucho daño al azar las armas no hacen mucho daño de los enemigos sí pero si veo que están saliendo muchos más y preocupante porque hoy también me la van a clavar me la va completar loco ajá a ja 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 laterales papá dus 20 20 de para acá ya me mataron a los velozos hay mejores armas con misiles obviamente como las nuevas pero hiciste poder con éstas no pero siento que o sea siento que está bien o sea tampoco te matan tan veloz esto de éste Esta primera fase está bastante bien Pero no sé si la voy a poder cumplir Completamente Que es el detalle, joder, me llevó alguien por atrás Lo que estoy notando Es que eliminaron Las bichas verdes que Te paralizaban Y todo ese pego, sí, aquí se puso la vaina difícil Ojo que se puso difícil Demasiados enemigos en un solo lado Creo que no voy a poder Sobrevivir esto, pero bueno Ustedes pueden ver, este es el nuevo PVE Tengo unas armas Que pues todo el mundo puede tener Que son estas SCAL Pero ya son demasiados enemigos, creo que las armas No son lo suficientemente buenas Como para hacer algo Déjame lanzar aquí una nave Y recuperar un poco de vida Déjame decir, los enemigos vienen para acá Porque la lancé aquí y aquí no hay nadie No me jodan la vida Ok, ya me salió el oro Pero no me salió el platino Bueno, el oro con esta vaina está más que bien A ver Joder, loco Uh, son demasiados Necesito otra nave Pero no tengo chance De activar otra nave Yo creo que me van a matar A ver, a ver Pero está chido Porque esta primera fase Es como que muy básica O sea, muy fácil de pasar Uy, joder No puedo matarlos a estos tipos A ver, a ver Destier, saca lo tuyo Saca la casta aquí Ok No me acuerdo si Tengo que pasar esta fase Sin recibir daño Porque hay unas fases que son así Sin perder mucha vida Ah, loco Déjame ver Porque mira Se esconden, loco Se esconden Estos bichos son más inteligentes ¿No? Antes no se escondían así Creo que Creo que Creo que se esconden muy bien ¿No? Ojo Me parece Déjame ver Si le puedo activar Una nueva nave Todavía no he podido Llegar al nivel platino Pero no sé si con este Voy a llegar No Falta todavía Otra Otro ataque No, llegué a oro solamente Bueno, estuvo bien Para hacer el destier Creo que estuvo bien Pero no sé si completé el platino Porque No me aparece El símbolo ¿No? El color ese Platino Estuvo bien ¿Cómo lo ven? Bueno, no llegué al platino Como estás viendo Pero hice todo esto Con un destier Que está súper chido Y bueno Esta es La oportunidad que tenemos Todos de ganar Mejores premios Durante una semana Hasta el 13 de septiembre Como ustedes lo ven Yo le colocaría Otras armas Que funcionasen mejor Pero bueno Quise nada más probarlo Para que ustedes vean Cómo está El nuevo PVE Ya para finalizar Por aquí Les tengo Un adelanto Mi gente Estas son imágenes De lo que va a traer La próxima actualización En cuestión de contenido Imágenes súper Súper chidas Súper bonitas Este va a ser El robot principal Prácticamente Es el nuevo Minos Versión robot A mí no me sigue Me sigue gustando La skin Fíjate que De verdad Que me parece Una skin Muy básica Pero se ve Se ve bonito Esta animación Se las quise mostrar Porque fíjense Que los cuernos Se ponen de otro color Con la habilidad Activa Y está bonito Realmente está básico Pero bonito Llamativo Pues acá tenemos La nueva familia De armas Que vamos a tener Que van a funcionar Tipo escopetas Pero de larga distancia Ya sabemos Que todas las escopetas Así siempre son Balanceadas Y este es el piloto Que me ha parecido Un Power Ranger No sé ustedes Pero tuve como que Se recuerdo De un Power Ranger Que había blanco Que se llamaba Tommy Algo así Y salía como con O sea hubo Una época De los Power Rangers Que tenía algo así Como un león Pero no me acuerdo Cómo se llamaban Porque a mí antes Me gustaban mucho Los Power Rangers De verdad que sí Y bueno Se me pareció Un Power Ranger Y por aquí tenemos El nuevo dron ¿Sí? Este dron No sé qué hace Pero tiene pinta Que va a hacer daño ¿Sí? Tiene pinta Que va a hacer daño Y ya este es un diseño Pues más clásico Del nuevo robot Y bueno Esto es lo que Es imposible conseguir Aunque me gané yo Un Spectre Ultimate Tuve suerte Pero esta es la nueva edición Ultimate Va a ser la Blaze Va a ser la Igniter Y va a ser el Mender Que van a venir Con esa versión Ultimate Con cositas extras Pero tristemente Imposibles de conseguir Para... Yo creo que para nadie ¿No? Porque yo no he podido conseguir Las versiones Ultimate Tuve suerte Y conseguí el Spectre ¿Sí? Pero eso fue sumamente suerte Se les quiere gente No se les olvide De darle like Nos vemos en un próximo episodio Bye 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 bye